Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continúo la saga dedicada a mis dramaturgos favoritos con la segunda parte sobre Albert Boadeña. En la primera parte dedicada a este dramaturgo hablé de La Torna, hablé de sus programas de televisión y de sus libros y me dejé para esta segunda parte su breve inclusión en el cine pero sobre todo sus obras de teatro que es lo que le han dado fama y reconocimiento por lo menos a nivel nacional. Boadeña ha escrito una serie de obras de teatro como comentaba también están los recopilatorios en papel para quien no haya podido verlas todas o casi todas están impresas y ahora dirige los teatros del canal en la Comunidad de Madrid en su exilio ya que tuvo que dejar Cataluña por culpa del nacionalismo. Entonces exilio en Madrid está haciendo una programación extraordinaria. Ojo, aunque ya no dirige como antiguamente todo su conocimiento que es enorme en este campo lo está aplicando en esos teatros que dirige y les recomiendo que si pasan por la Comunidad de Madrid se acerquen a cualquiera de ellos. Como dramaturgo solía jugar con ventaja respecto a otros ya que generalmente trabaja con las mismas personas o trabajaba con las mismas personas en el Shoglars ser una compañía estable y escribir para esas personas que ya conoce siempre es una ventaja. Lo que he comentado en otros capítulos del podcast es que lo ideal es saber quién va a representar un papel para poder escribirlo ya que podemos hacer un guión o una obra de teatro o lo que sea y quedarnos con esa frustración de no poder representarlo o no poder grabarlo o no poder hacer lo que sea por falta de medios o por falta de personal. En cambio, si trabajas con la misma gente y de hecho una de las cosas fantásticas que tiene el Shoglars es esa fidelidad de las personas que trabajan allí se nota que son una familia eso al final lo acaban plasmando en el escenario y eso también pues ayuda a Boadilla el hecho de que lleve trabajando desde el 2008 Martina Cabanas o que aunque de forma intermitente Pilar Saenz pues lleve trabajando también toda la vida o sobre todo ese monstruo de la interpretación que es Ramón Fonsere que lleva en el Shoglars desde el 83 de hecho ahora como digo en el exilio de Boadilla es Fonsere quien dirige a Shoglars claro, quién mejor que el actor principal un verdadero erudito del teatro como ya demuestra también en su libro bueno, tiene dos libros pero uno dedicado al teatro Ramón Fonsere se llama Tres pies al gato diario de un actor libro también muy recomendable seguramente junto al diario de un bufón de Boadilla serán los mejores por lo menos los libros que a mí más me han gustado que hablen sobre teatro de escritores españoles vivos como digo Boadilla deja de dirección del Shoglars creo que en 2007 que es cuando publica el libro Adiós Cataluña también es el año que deja de dar clases en el Instituto del Teatro de Barcelona en una época bastante complicada en Cataluña recordemos que Ciutadans tuvo que fundarse en 2006 para cubrir esa carencia y poder hacer frente al nacionalismo que en ese momento estaba dictando la vida de los ciudadanos lo que ahora estamos viendo ya se estaba gestando eso es la época que me duele porque mi corta estancia en Sabadell precisamente fue por culpa de esa locura y de toda la represión que suponía todo aquello que no fuera catalán bueno más que catalán independentista recordemos que era la época 2007 de la época del gobierno entesa ese gobierno en el que había un pelele que era José Montilla el primer presidente de la Generalitat que no era nacido en Cataluña y además gobernaba y era el presidente de la Generalitat con 37 diputados mientras que Ciutadans tenía 48 es decir estaba allí para dar la cara pero pintaba entre poco y nada y la situación era insostenible yo me acerqué y prácticamente toqué chufa y vi cómo estaba la situación y me tuve que ir además bueno yo también jugaba con ventaja ya que el año siguiente comenzaba la expo en Zaragoza sabía que más o menos me podía buscar la vida por lo menos durante ese año pero para un catalán arraigado en Cataluña y que sufre tanto por Cataluña como es Boadella pues la situación era bastante trágica y tuvo que exiliarse y un poco después 2012 Ramón Fonseré toma las riendas de la dirección del showgirl como digo cuando Boadella escribe una obra y sabe que la va a protagonizar Fonseré ya prácticamente lo tiene todo hecho es uno de los mejores actores que he visto en mi vida se ha mantenido bastante digamos puro al teatro a que sus inclusiones al cine han sido muy pequeñas y sobre todo se crecen los papeles complejos en Dalí está inmenso pero cuando interpreta pues personajes totalitarios y con delirios de grandeza y demás ahí es cuando se sale por todos lados hizo del excels de ese personaje que parodiaba a Jordi Puyol en Hugo President y en el cine hizo de Franco en Buen Viaje Excelencia previamente el año anterior en 2002 Ramón Fonseré protagonizaba o coprotagonizaba realmente su papel era muy importante aunque tampoco salía tanto tiempo pero estaba inmenso haciendo de Rafael Sánchez Mazas en Soldados de Salamina una película que siempre me ha encantado además es de estas películas curiosas que las nominan a muchos Goyas para luego ganar uno solo como ocurre en varias ocasiones y sin embargo a mí me pareció ese año la mejor película del año como he comentado otras veces es otra de esas películas que fui varias veces al cine la tengo en DVD y tengo un libro en el que también le dedican un capítulo además un capítulo exquisito que se llama Diálogos de Salamina el libro es súper interesante porque son esos diálogos entre el autor de la novela Soldados de Salamina que es Javier Cercas y el director de la película que es David Trueva y además el editor de ese libro es otro sabio del cine Luis Alegre un chico de aquí de Teruel de Lechago y uno de las personas que más cineastas conoce de hecho es muy divertido porque a su pueblo y su pueblo es súper pequeño es un pueblecito de Teruel una pedanía de Calamocha van muchos actores y por Zaragoza pues también se ven muchos cuando ves a dos o tres actores miras y al lado hay pequeñito está Luis es un sabio su tesis doctoral es extraordinaria y que la leyó hace poco hace un año o por ahí y editó este libro este libro que como digo recomiendo y en el que le dedican una parte con mucho cariño a Ramón Fonseré que cuentan lo primero la dificultad de tomar la decisión de contratar a un actor que aunque llevabase toda la vida haciendo teatro en el cine no tenía no tenía experiencia cual ya es algo complicado y además siendo que no era un crío y realmente fue una decisión muy acertada ese papel lo borda aunque como digo a mí me gusta mucho más también porque el personaje da mucho más juego en Buen Viaje Excelencia que además también se rodó aquí en Zaragoza o parte en un pueblo que se llama Belchite es un pueblo que conozco mucho porque tengo amigos de esa zona y además antiguamente ahora hay que pagar por verlo cuesta 10 pavos ver hacer una visita guiada por las ruinas del Belchite Antiguo pero antes estaba abierto yo iba muchas veces allí además hay gente que dice que si se escuchan psicofonías allí y tal yo la verdad que he estado muchas noches allí y las psicofonías que he escuchado pues han sido la propia sugestión de cada uno y generalmente pues los efectos del alcohol y luego cada vez que he vuelto que he vuelto allí a Belchite la calle principal siempre me he acordado de esta escena cuando entraba Ramón Fonseret caracterizado de Franco pensando que le están aclamando Franco y realmente estaba vacío es una película que dirige Boadella pensando en ese protagonista pensando en ese actor que lo va a representar claro ahí ya tiene gran parte hecha es una de las ventajas con las que juega Boadella o ha jugado Boadella habitualmente a la hora de escribir esas obras el contar y conocer al elenco que luego le va va a representar esa obra o esa en este caso en esta película más una película como digo era del 2002 Soldado de Salamina bueno 2003 es cuando se estrena además es un año que para mí podría llamar el año del Joglars a principios de 2003 en enero vienen a Zaragoza a representar Ubu Presidente para mí ya era como yo esperándolo desde que vi la noticia de que salían de gira ya lo tenía ahí marcado en el calendario de hecho me acuerdo que tenía un calendario anexo del año siguiente en 2002 ya estaba preparándome para ese momento especial que era que venía el Joglars a Zaragoza a representar encima una obra que como comenté en el último capítulo yo la había tenido que ver en catalán porque no se representaba aquí entonces era como el gran momento el mismo día que salieron a la a la venta las entradas yo compré viernes sábado y domingo en ese momento tenía novia entonces suponía que me iba a acompañar pero bueno tampoco estaba tan claro que me quisiera acompañar los tres días no obstante yo saqué dos tres días dos entradas solo me acompañó un día pero bueno él como digo lo tenía con mucha antelación para mí el primer día el día del estreno fue yo me sentía como un niño con zapatos nuevos estaba súper nervioso es que me acuerdo perfectamente de ese estado de euforia de poder ver esa obra que tanto me había gustado que no la había podido ver en español y que encima pues la podía ver en el teatro principal de Zaragoza que es un teatro súper bonito sobre todo la parte de dentro la fachada no está tan bien de hecho no está muy bien cuidada y tal pero bueno por dentro es espectacular con unos muebles de los certales unas butacas preciosas y bueno antiguamente era de los certales ahora creo que no han cambiado y entonces yo fui los tres días y me enteré que estaban de gira que lo iban a representar también en Pamplona un poco después y no sé como un mes más tarde en Logroño entonces me hice la ruta en poco más de un mes creo recordar que siete veces vi la misma obra en tres ciudades distintas se puede hacer una idea de la maravilla que era esa obra y ojo y una obra que ya había visto años atrás entonces comento esto como demostración ya digo después de haberla visto tres días seguidos en Zaragoza aún tenía ganas de más y aún tenía ganas bueno también es cierto que el ir a Pamplona o ir a Logroño siempre es una experiencia fantástica a mí me encantan estas ciudades pequeñas como Logroño como Pamplona como Huesca como Teruel como Soria son muy acogedoras me gusta mucho ese tipo de ciudades y claro y encima aprovechas y vas al teatro y encima vas a ver al Jogolars y encima vas a ver un presidente pues era como la gran maravilla entonces tampoco supone un gran esfuerzo aunque bueno realmente desplazarte a otra ciudad pues supone un coste económico supone un esfuerzo también tiene su contrapartida pero bueno mereció la pena además ese año en verano y no vinculado al Jogolars me dejó la novia que tenía en ese momento entonces aproveché que se cancelaban algunos planes y me dejé unos días libres porque había visto había leído la noticia de que iban a representar Franco en Vic en septiembre y justo lo iban a representar entre semana un día súper puñetero que no podía trabajar porque me tenía que desplazar a Vic para poder verlos y encima luego tenía que dormir allí y el día siguiente tampoco podía trabajar bueno pues aproveché y me guardé unos días de fiesta para poder estar allí en septiembre de 2003 lo cual pues también lo que comentaba antes de Logroño y Pamplona por un lado supone un coste económico supone un esfuerzo pero también mereció la pena es más la grandeza de lo que recibes por parte del Joglars por parte de Boadella por parte de Fonsere que el coste que has desarrollado el esfuerzo que has desarrollado y para terminar con ese año de Boadella fue cuando se estrena además justo cayó en plenas fiestas del Pilar de 2003 que yo decía a mis amigos no yo voy a ir yo voy a ir al estreno me decían pero tío espérate unos días más yo decía que no el Joglars estrena una película tío yo no me lo puedo perder y además justo era el viernes del último fin de semana del Pilar ya llevábamos unos cuantos días de fiestas pero bueno ese día empezaba el sprint final los días más fuertes más grandes de hecho esa noche tocaba Rosendo también tenía entrada y iba a ir con los amigos pero yo me empeñé que quería ir a verla y además como he comentado otras veces a mí me encanta los cines del centro de la ciudad y en Zaragoza mi cine favorito es el cine Palafox que está para los que no conozcan Zaragoza está en el Paseo Independencia o sea unos poquitos metros de la Plaza de España super céntrico y tiene unas escaleras que forman parte por lo menos para mí de ese acto de ir al el cine estar esperando en esas escaleras quedar con los amigos allí o quedar en algún bar de alrededor pero a mí me gusta cuando voy al cine que la experiencia sea completa que no se limite solamente a entro en una sala me siento veo una película se acaba me voy me voy a casa no uno de los elementos clave para mí de la experiencia que es ir al cine es el ratito que estás en la cola esperando a la entrada ya estás notando ese calor de la gente lo estás comentando estás escuchando a otra gente que comenta esas películas y demás y como digo mis amigos ese día me dijeron que yo hiciera lo que me diera la gana pero que no venían a ir al cine que era la fiesta del Pilar y que esa película ya se proyectaría otras veces así que yo fui solo y me ocurrió una cosa muy divertida claro también demuestra que soy de manías de ideas fijas y siempre repito los mismos patrones apareció ella o sea sabía que estaba que iba a ir era obvio que el día del estreno aunque hubiese pasado yo que sé un apocalipsis zombie yo iba a ir y me la encontré además ella era de Huesca no era de Zaragoza lo cual todavía me resultó más curioso ¿qué hacías? vamos aquí al cine también fue una de esas situaciones de coño dímelo claramente que has venido a verme pero claro los dos nos montamos ese teatro como sorprendidos realmente el sorprendido era yo ella podía intuir dado que habíamos llevado tres años de relación conocía mis patrones de conducta y sabía que yo iba a estar allí daba igual todo lo demás y entonces lo vi con ella la verdad que fue un momento fantástico luego pues salimos del cine fuimos a cenar y fuimos de hecho al final acabamos en el concierto de Rosento que era el plan que tenían mis colegas y bueno el plan que tenía yo también claro yo no me esperaba a verla bueno a lo que me refiero con todo esto es yo prefiero predicar con el ejemplo que simplemente decir bueno pues vayan a ver obras de Boadella o de Fonsereo del Joglar porque son geniales no yo he hecho kilómetros y kilómetros he pedido vacaciones he hecho grandes esfuerzos para verlo por lo tanto mi recomendación hacia estos autores de hecho este capítulo iba a estar dedicado a Boadella realmente he hablado más de Fonsere y del Joglar que del propio Boadella pero bueno al final son realidades tan intrínsecamente relacionadas luego sí que he vuelto a ver otras obras del Joglar también es cierto que no he vuelto a hacer esas locuras de ir a siete veces a ver la misma obra de teatro en un mes en tres ciudades distintas pero vamos homenaje a 2036 por ejemplo que es una que me viene ahora a la cabeza es inmensa o el retablo de las maravillas o tantas otras que realmente son todas recomendables yo les de hecho lo que les digo no solamente se los recomiendo sino que yo he hecho estos esfuerzos es más este es el segundo capítulo dedicado a Boadella ojo no significa que no admire con devoción a otros autores que he nombrado estos últimos días o sea a Paulowski o al brujo o el brujo como dije en su momento cambió mi vida o a Raval sin embargo como también comenté aunque cualitativamente el brujo me influyó más cuantitativamente Boadella ha dejado más pozo en mi vida y me despido recomendándoles la lectura de cualquiera de los libros que he citado bueno me he dejado uno en el tintero que veo que tengo aquí apuntado que es la rocambolesca historia del transportista Pela Bicho escrita por Ramón Fonseret cualquiera de los que he nombrado antes cualquiera de los que he nombrado en el anterior capítulo dedicado a Boadella sus películas y todas las obras que puedan ver sus muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo capítulo de Hacemos una webserie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!